Bueno, entonces seguimos aquí, ahí sí que, ahí sí que bien, bien enamorados los chicos, o sea que así quedaron después de la entrega, bien engasados, fuera y dentro de cámara son amorosos ustedes, ¿verdad? Dense un beso, vamos a ver, otro, no, pero un beso de cinco segundos ahí de novelita, como dice, ¿Qué es lo que nos enseñan? Que esas chicas que eran emocionadas Pensaron que era Que bonito recibir rosas a todas Manuela Y más del amor de tu vida Calidad Si porque uno se siente así Amada Tíralo un beso de ahí a Giovanni donde lo está ahorita No así con la mano Ah bueno ¿Para qué los tira? Mejor démelo Tanto hambre tiene ese batojo Va a comer Vaya Es una marca del amor No importa Bueno pues Entonces ahí sí que Ahora solo vamos a necesitar Tres chicas, estas tres chicas Ya que están juntas Ahí ustedes tres Quiero que se volteen igual para allá Pienes Madre Cris también porque usted está pegado con él Aunque está para atenderlo aquí Aunque sea Pero volteen A ver para allá donde está el mango Para acá no quiero ni nada Es cierto Vaya Entonces ahí sí de que Ay ¿Quién va a ganar de ustedes tres pues? No se sabe Siempre gana Hay que echarse un poco el olor Vaya pues ahí sí de que ahí estábamos Manuel ahí quedó engasada Ya Wow Hasta besando estaba yo ahorita Es que es tanto el engasaje Qué bonito Guau 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 Hasta que ya Y como huelen Ajá Como huelen Por eso Ah Sí es cierto Vaya pues Bueno ahí sí de que Seguimos pues Y volteen para allá chicas No se va a ver nada Las tres chicas ahí Entonces No se vale ver No se vale ver para acá Ya les dije Los tres miran para allá No miren No miren No miren No miren Yasmin no miren Chiquitita Quieres no tienen Eso Eso lleva ahí Eso lleva así se mira bien Cierren sus ojos Cierren los ojos Cierren los ojos Cierren los ojos Obedezca hombre Vaya A la cuenta de Así cerrados los ojos Daban la vuelta Y los abren de un solo Cuando ya dieron la vuelta ¿Estamos? Hay que ser conscientes pues A la cuenta de Uno Dos Y tres Sorpresa 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 Qué le digo Para usted Mira a Cristi Un ramo de rosas Huele a los mamas Es que Cómo huele Cómo huele Qué tal Cómo se siente recibir rosas Bonito Está bonito Chulo está el ramito Y son rosas anaranjadas Ajá Ajá Mira qué bonito Los va a cuidar doña Cristi Sí 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 Y se nos cuida Ajá vaya Esto viene de parte Esto viene de parte De Yaris Mota Yaris Mota Entonces Ajá Ajá Está bien Yaris Mota De parte de Yaris Mota ¿Va así para ese ramo de rosas doña Cristi? Ah pues muchas gracias En verdad le agradezco bastante por este ramo Qué bonito Qué bonito Así que No me lo esperaba ese mi ramito Ah pero si está de bonito Está chulada Es delicioso Es delicioso Digo yo también Huele Es que cómo huele Sí Sí Ahora entiendo por qué a las chicas les gustas Qué bonito Muchas gracias tu amiga Verdad Le agradezco bastante por este ramo Ajá En verdad No me lo esperaba ¿Verdad? Ajá Yo pensé que eran para las Tojas ¿Verdad? Pero Yo pensé que no era para mí ¿Verdad? Porque como Yo siento que No era para mí ¿Verdad? Pero muchas gracias ¿Verdad? Y por qué no Si usted también merece todo eso Y más No Porque es mujer Yo soy abuelita Ah no 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 Pero al contrario Más se merece usted Que cualquier otra patoja Sí Correcto Ajá Porque imagínese Ella ha llevado penca Muchas gracias Yo le agradezco Está bonita Sí Bien bonita No me lo esperaba Estaba chula Vaya Entonces Muchas gracias A nuestra amiga Verdad Que me mandó mi ramito Le agradezco bastante Cabal Para la horna En su mesa Sí Eso lo voy a hacer Y también pues Comentando Yova ¿Qué sigue? Ah pues También dijo Que le diera 200 quetzales 100 100 Y 200 Aplausos Aplausos Y también me dijo Que le diera 70 quetzales A una persona Se le echaron Una vez Es para Di un solo Ganador o ganadora Kevin Aplausos 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 Más 20 Son 70 Gracias a Yaris Mota Yaris Mota Muchas gracias Yaris Mota Le agradezco Bastante Por este dinero Y por mi ramo Muchas gracias Dios me lo bendiga Siempre Y siempre Bendición en su trabajo Y en su hogar Muchas gracias Y Dios me lo bendiga Sí También le quería agradecer Porque ella me regaló 100 quetzales Gracias a ella Eché una comida En Joy que fuimos allá Incluso usted nos invitó A los cuatro Sí entonces Ahí comí Gracias a Yaris Mota Ahí comimos un rico Mota Sí Gracias a Yaris Mota ¿Y qué tal? ¿Les gustó o no? ¡Ah sí está bien rico! No pues ahí muchísimas gracias A Yaris Mota Verdad Por hacerme este lindo detalle A mí y a mi mamá Verdad Por las rosas Que están muy bonitas Muy preciosas Y gracias Y que Dios se le multiplique Al triple Verdad Gracias por Por hacernos Ese lindo detalle Un aplauso ¿Viste? Gracias por el dinero Taya Nova Sí Ya le dije Gracias por mi dinero Ajá Como es la misma persona ¿Verdad? Sí Sí, gracias Ay Dios Esto me va a separar Bastante va a dosis ¿Verdad? Qué chulo Nos vemos con sus rosas Ajá Luce muy bella Muy radiante Muy bella Esa es la mamá del canal Ajá Está muy bonita Pues ella es más bella Es el amor incomparable Dicen va Es la que te quiere A pesar de todo Sí A pesar de que sea Uno no es Es que la mamá Si es Aunque el hijo Sea rebelde Sea como sea la mamá Sí Siempre te quiere Es cierto Siempre lo va a recoger Y si sos vago Vaga también Amén Es su hija Es que por eso no se cambia el amor de madre Nada El amor de madre es único Y sincero Y lo puedo comprobar Sí Y sincero Ah sí Ah sí Se lo agradezco muchísimo Y bendiciones para ella y para su familia Así es Es cierto Es cierto Es muy agradecido A los chicos A la doña Cristina Es cierto Está bien bonita la ¿Qué pasó en Cristina? Que no era para usted No, yo sé que era chiquitina Pero hoy no fue para ella Hoy fue para usted Es para mí Así que si no lo gustan Y el suelo te asegura Si, si Te sienta bonito Eso A eso hay que cuidarlo Sí ¿Qué ha recibido más rasas? ¿Qué hace? ¿Ah? Sí O entre veces ¿Qué ha recibido más rasas? ¿Qué hace? Gracias a Dios No, no hay que darle Gracias a Dios No hay que darle Aspirina ¿Cómo se prepara? Dale una idea A Cristina Pasar para ella Que se las eche en un frasco Indica pues Indica cómo se hace Sentate ahí ¿Cómo hacés vos las rasas siempre? Cuando ya no lo va a ocupar Es en el comer ¿Cómo le va a hacer Para prepararlo primero? Que los eche en un frasco Y le eche la aspirina ¿Y ese papel ¿Qué lo va a hacer? ¿Por qué usted no lo hace? Bien Por eso estoy hablando Ah ¿Una aspirina? En un recipiente Ajá ¿Pero no se quita De nada ¿O sí? Bien Se quita ¿Cómo lo va a dejar Con el mayo? Ay, ay, ay Si usted no le deja pasar el agua Sí Es cierto Así le voy a hacer O sea ¿Y el ramote De 300 rosas Ahí están todavía? No, eso sí Yo voy a ser sincera También porque O sea ¿Los regalaste? No No, los fui a dejar En una iglesia Ah Porque Ah, que bonito A que se Iban a marchitar ahí En mi mesa Y como también tenía Los ramos anteriores ahí Mejor los fijar a la iglesia Ah, las demás Las tenés guardadas También así Está en el recipiente Ah, sí, sí Con el churradita Que lo voy a hacer Ah, usted tenés Tienes varios botecitos así De las dame Sí, de ahora Ah, qué chulo ¿Todavía lo tenés? Sí Ah, no, ya no Ya tiene tiempo Y cada vez que se van a churrando Le vas quitando una hojita Así Sí Bueno, entonces nos vamos a seguir Bueno, muchas gracias por todo Gracias por la ayuda Y hasta la próxima Gracias Gracias Votas 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 ¡Gracias!